Acabo nuestro concurso musical de cada ocho días y el día de hoy como siempre vamos a presentarles a ustedes. El mundo del espectáculo se encuentra de luto. Pues murió Javier López Chabelo, el amigo de todos los niños. Murió a los 88 años de edad, personaje que marcó toda una década en la televisión mexicana y que por más de 40 años acompañó a todos los mexicanos en todos los domingos por la mañana. Con su programa tan conocido en Familia con Chabelo, Javier López nació en Chicago, Illinois y cuando tenía un año nuevamente regresaron hasta su ciudad de origen, León, Guanajuato. Durante su juventud, Javier López decidió estudiar medicina. Mientras tanto, se comenzó a involucrar en el mundo de la televisión y más tarde decidió dedicarse de lleno al mundo de la actuación. Y al paso de los años, conoció a Ramiro Gamboa, el tío Gamboin, quien en ese momento era titular del programa Carrusel Musical. Y es ahí donde surge este gran personaje, cuando le dio la oportunidad de contar un chiste y haciéndolo llamar Chabelo. Y ese fue el nombre que adoptó Javier López. Participando en diferentes películas, como Chistelandia, El Extra, producción que protagonizó Cantinflas, El Criado o Malcriado y El Aviso Inoportuno, entre muchas otras más. Y se ganó el cariño del público, especialmente el de los niños. El 26 de noviembre de 1967, se transmitió por primera vez en Familia con Chabelo, un programa familiar que se transmitía todos los domingos por la mañana, por más de 40 años. Y en este programa realizaba concursos donde los participantes podrían ganar a través de la catafixia, premios como muebles, juguetes, hasta dinero en efectivo. Su última emisión fue el 20 de diciembre del 2015, cuando dijo adiós para siempre. Gracias por tantas aventuras. Gracias por todo Chabelo, el amigo de todos los niños. No, de me, no, de te, no, bueno ya me se olvidó.